Invitamos a los compañeros de la izquierda revolucionaria al debate sobre la situación política actual, en el caso de que la Argentina está dominada por el fenómeno de la vida electoral que se viene, por eso se llama la política argentina frente a las elecciones. ¿Se escucha el fondo? ¿Se escucha sin el micrófono? Bueno, habíamos invitado y están aquí presentes Marcelo Ramal del Partido Obrero, Miriam Bregman del PTS y Juan Carlos Jordano de Izquierda Socialista, para bien, dada la unidad electoral, para mal del debate, vamos a tener que inventar algún motivo de bronca y polémica, habíamos invitado con ese objeto, o sea, a Carlos Gaimundi del nuevo encuentro, que nos acaba de comunicar después de que hasta el día, hasta hace muy poco, estaba confirmado que venía, nos acaba de comunicar que se tuvo que movilizar hacia un congreso que salió a último momento, y a Laura Velázquez de Libres del Sur, que nos dijo que estaba en el Riachuelo, en una jornada por la limpieza del Riachuelo, que empezáramos y... la limpieza del Riachuelo para andar en el Riachuelo. Bueno, todo más aparte, porque no tenemos por qué perjudicar a la compañera, probablemente tenga un compromiso. Empezamos con los compañeros ya que presentes, y llega el resto de los invitados perfectamente, y bueno, tendremos que tratar de meter púa para sacar algún enfrentamiento, o si no, nos iremos todos contentos, por la promesa de una gran elección, y la verdad es que la Izquierda se presenta unida, a mi juicio, de una manera muy auspiciosa. Así que bueno, igual queremos que se experimenten. Acá tenemos entonces que me hablará primero el compañero Juan Carlos Jordano, el izquierdo socialista, después Marcelo, y por último Miriam, que les propongo 15 minutos, 20 minutos, listo, y luego abrimos paso al debate y a la pregunta. Así que Juan Carlos, todos los que participaron de la jornada y demás, han sido destacados panelistas y demás, y creo que bueno, yo no tuve la oportunidad de asistir a las otras jornadas, los otros días, pero seguramente han sido muy ricas, muy interesantes. La dificultad que tiene este debate era que bueno, veníamos con la idea un poco de batir con el resto de los invitados que no han venido. Una lástima digo porque no es un problema de discutir encarnizadamente con nadie, sino simplemente de poder mostrar las distintas ópticas, las distintas ideas en base a un debate que siempre es mucho más fructífero, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a hacer imaginariamente de que están, porque el debate que está planteado de nuestra óptica con el kirchnerismo o con Proyecto Sur es un debate entre los trabajadores, ¿no es cierto? Y en cara a una elección hay muchos que consideran que este gobierno es lo más potable, el que está haciendo algo, representa un gobierno de un quinto y todo lo demás, que lo puedan votar o algunos podrán decir que ese proyecto al cual habría que apoyarlo encarna Proyecto Sur y Venezolano, en nuestra óptica no lo es, ¿cierto? Entonces... Pero bueno, más allá de esta dificultad, vamos a hacer unas apreciaciones para poder abrir el debate. Como el título de las jornadas es, no es el tema de este, es electoral, se plantea las perspectivas, la revolución en el mundo, simplemente decir una palabra alrededor de la heroica revolución árabe que se está desarrollando, al cual desde el Frente de Izquierda apoyamos con toda nuestra fuerza, hemos hecho actos, movilizaciones en apoyo y en repudio a los dictadores que están cayendo, digamos. Y también, o por lo menos nuestra parte, pero también es el Frente de Izquierda, repudiar a aquellos gobiernos que deberían estar del lado de los pueblos árabes, hoy están apoyando a los dictadores, lamentablemente como en el caso del presidente Chávez de Venezuela y Raúl y Fidel Castro de Cuba, ¿no? Pero bueno, va a dar todo nuestro apoyo, es una revolución, es el epicentro, digamos, de la revolución mundial, combinada por supuesto con la revolución europea, ¿no es cierto? Es casi una retroalimentación, aunque tengan distintas particularidades de una lucha contra la crisis capitalista mundial, que todos los gobiernos sean dictadores o democráticos quieren descargar sobre las espaldas de los trabajadores del mundo, por eso el sinónimo de la plaza Taír en Egipto ha sido emulado en España, en Francia, en Grecia y hay una rebelión también en Europa que hay que apoyar. Bueno, entrando en tema, el primer aspecto que yo quería señalar es que con el Frente de Izquierda constituido por los partidos que estamos representados acá, nosotros consideramos que hemos dado un paso muy importante en la unidad de la izquierda. Ya hay otras agrupaciones que han adherido al Frente, compañeros del PSTU, 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 perdón. Compañeros del Ex-FOS que han cambiado el nombre en una simplificación que han hecho recientemente, los compañeros de Convergencia Socialista, los compañeros del MIR de Opinión Socialista, y no solo que ha concitado adhesiones de otras agrupaciones de izquierdas, sino también de intelectuales, algunos reconocidos como los, algunos miembros del EDI, o algunos otros, ¿no? Buenavena, bueno, yo no conozco bien todos los nombres que han apoyado, pero los compañeros del PSTU en su momento habían hecho una campaña con un petitorio y ahí hay un montón de nombres de apoyos sumamente importantes para el Frente de Izquierda. Es un apoyo también de gente independiente que notamos, porque la izquierda es la izquierda que milita en los partidos, pero la izquierda independiente que los hay, y son muchos, también hemos notado muchas adhesiones, y entre los trabajadores y los sectores populares también ha sido bien aceptado la noticia del Frente, porque en realidad estamos dando un paso inédito en la unidad. Entre el Partido Obrero, PTS, Izquierda Socialista, no hemos logrado ir juntos, mirando para atrás, a una elección, ¿cierto? Hemos conformado distintos frentes en otras oportunidades, pero no con las organizaciones que lo estamos haciendo ahora, en este momento, ¿no? Entonces, un paso inédito, nosotros consideramos que es una respuesta que estamos dando a una demanda que siempre se da previo a una elección, que es si la izquierda muchas veces participa en común en una lucha o en un reclamo porque va dividida una elección. Y nosotros consideramos que esa herramienta que hemos conformado, unitaria, es una muy buena herramienta hoy para dar un debate que precisamente queríamos hacer con quienes defienden al gobierno, sean ya del kirchnerismo o del BJ, o en el caso de un nuevo encuentro como era Raimundi o como pertenece a Raimundi, porque consideramos que el Frente de Izquierda es para pelear una franja de trabajadores que nosotros consideramos que hay mucha gente, muchas trabajadoras que por distintos motivos van a votar a Cristina Kirchner si se decide ser candidata, ¿no? ¿Por qué se da eso? Porque el gobierno ha aprovechado un crecimiento, que es un crecimiento latinoamericano. Hoy leía, por ejemplo, el gobierno dice que este es el crecimiento mayor de los últimos 200 años, ¿cierto? Que es fruto del gobierno kirchnerista de Cristina Kirchner. Ahora, toda Latinoamérica está creciendo. Por ejemplo, Perú, en crecimiento del 5,8%, algunos años ha dado del 8,9%, pero con una desigualdad y salarios de pobreza podrán ser más o menos que en Argentina, pero es más o menos parecido. Es decir, el epicentro de la crisis económica mundial hoy no es Latinoamérica, sino que es Europa, por distintas combinaciones que no es. Entonces el gobierno se atribuye ese crecimiento, le ha permitido dar algunas concesiones y, por supuesto, un doble discurso con la publicidad oficial, como ocurre en Fútbol el gobierno para todos, ¿no? Es decir, es un machaca permanentemente que es el gobierno que distribuye la riqueza nacional y popular, progresista, el gobierno que defiende los derechos humanos, etcétera, etcétera. Ahora, la gran denuncia, lo que tendrán que, lo tendrían que explicar, y esa es una pregunta para Raimund en su momento, es que la esencia de este modelo económico del gobierno, es que el crecimiento, que nadie lo niega, es un crecimiento al servicio de beneficiar a unos pocos. Concretamente, los grandes beneficiarios de crecimiento de Argentina son los usureros internacionales vía el cobro de la deuda externa, los Kirchner fueron los representantes de un gobierno que más pagaron de contado la deuda externa de nuestro país, con la mentira de que el país se está desendeudando cuando si sumamos la deuda pública, la deuda de las provincias y la deuda privada, que en su momento hay que tener ojo con eso porque Cavallo la estatizó y pasó a ser parte de la deuda pública, cuando fue la dictadura suma 200 mil millones de dólares, ¿cierto? Subsidios a las multinacionales, como se vio con el crédito que recibió la General Motors, si vemos la gira que hizo Cristina ahora actual en el mundo, la recibió, página 12 dijo que actuó como un jefe de campaña de Cristina Kirchner, Carlos Slim, que es el multimillonario más millonario y más poderoso del planeta. Ratazzi, que alguna vez se lo vio haciendo muchas críticas al gobierno, fue también la que la recibió, le preparó toda la entrevista con Berlusconi, etcétera, etcétera. En relación a las privatizadas, el gobierno mantiene el corazón de las privatizadas menemistas, las privatizaciones menemistas. Entonces, la Asignación Universal por Hijo, que es supuestamente la medida más progresista que el gobierno alguno habría tomado en los 200 años, queda como una frutilla del poste, no sé cómo decirlo, es decir, como una, no digo ridiculez porque para mucha gente, aunque sea esos 200 pesos que le pagan por hijo, es lo único que tiene para sostenerse, no para poder comer. Pero de verdad, el modelo económico no es la Asignación Universal por Hijo, es esto que estoy diciendo, ese es el corazón del modelo. Si hablamos del modelo sindical, exactamente lo mismo, son los Moyano la burocracia sindical. Que el gobierno tiene una ventaja, una ventaja que lo reeditúa muchas veces, que se deslinda, apoya, por ejemplo, a Pedraza, lo apoyó hasta el último momento. Ahora, cuando ocurrió el asesinato de Mariano Ferreira, los primeros en despegarse de Pedraza fue Cristina Kirchner y todo lo demás, lo que lo habían sostenido. Cristina Kirchner un año antes había ido a inaugurar una nueva sede de la Unión Ferroviaria y había dicho, el modelo sindical de Pedraza es el modelo sindical que nosotros apoyamos y que nosotros queremos que sea así, un modelo sindical que le da muchos beneficios a la clase obrera, etcétera, etcétera. Y el modelo político, que empezó con el transversalismo en su momento, terminó hoy con la unidad con Mene, con Barrio Nuevo, la Cámpora diciendo que Infran, el gobernador de Formosa, que asesinó a Locón, es un gobierno histórico en Formosa, etcétera, etcétera. Y si pudiéramos decir algo, dos palabras del modelo de derechos humanos del gobierno, detrás del gesto de descolgar el cuadro de Videla está la impunidad. La impunidad sigue, los represores de ayer y de hoy siguen. Seguramente Miriam tendrá 20, 30, 40 argumentos más que cualquiera de nosotros pudiéramos decir que la impunidad hoy siga adelante con el gobierno kirchnerista. El escándalo de John Klender es una, es una, es una, es un elabón más de eso, ¿no es cierto? Porque es un personaje que fue financiado hasta el último momento, no solo porque tiene a Kirchner y el gobierno nacional, sino hasta por Macri, Telesman en su momento y todo lo demás, ¿no? Que se daría para hablar mucho. Entonces, bueno, una de las preguntas que teníamos reservada para Carlos Raimundi era que pudiera contestar alguna de estas cosas o poder desarrollar todo lo bien que le va la clase obrera a los trabajadores con el gobierno, con el gobierno de Cristina, ¿no es cierto? Un nuevo encuentro que es una colectora acá, que le lava la cara al gobierno y el otro dato es que también en ese sentido es que Hugo Yasky, que es parte de la mesa del nuevo encuentro, hoy está defendiendo al gobierno de Cristina Kirchner en la OIT cuando los docentes de Santa Cruz le vienen reclamando a Estela Maldonado de Cetera que responde a la CTA, a uno de los sectores burocráticos que quedó dividida la CTA, que es Yasky, a que haga un paro nacional en apoyo a sus demandas contra el gobierno de Peralta, que es narista. Yasky, entonces, se anota, como toda la burocracia sindical peronista, una nueva traición más. Bueno, pasando a Proyecto Sur, a la compañera que está en el Riachuel, que si llegara a venir, también podríamos dialogar con ella. Nosotros consideramos que Proyecto Sur, por su programa, por sus socios políticos y por su no apoyo a las luchas, lo decimos francamente, es una nueva versión del prepaso de Chacho Álvarez. Creo que Claudio Katz o algunos miembros del EDI que sacan una declaración en apoyo al frente izquierdo dicen que el discurso de Pino Solano nos hace acordar el discurso anticorrupción de Chacho Álvarez. Chacho Álvarez terminó con De la Rúa y Caballo y hoy es un ferviente funcionario kirchnerista. Entonces, todas las alertas que podamos hacer alrededor de eso son importantes. Por ejemplo, Pino Solana, que bueno, como hay un doble discurso del Gobierno Nacional, efectivamente, Pino Solana también tiene un doble discurso. Hay mucha gente que cree que Pino Solana está por no pagar la deuda o por recuperar todas las empresas del Estado y todo lo demás. Nada que ver. En relación a la deuda externa, Pino Solana plantea que hay que depositar la plata en un banco de Basilea hasta tanto se investigue y ver de ahí a ver cuándo se le paga o no a los acreedores. O sea, está de acuerdo que la sangría de la deuda externa siga ocurriendo en nuestro país. Hay que depositar la plata encima de un banco de Basilea que podría quedar fácilmente incautada por la crisis mundial. Pero bueno, esa es la propuesta de Pino Solana. En relación a los ferrocarriles, porque él hizo una película y demás, o ahora la película que todavía no se estrenó, Oro Negro, Pino Solana no plantea reestatizar el ferrocarril que vuelva a manos del Estado. Ni siquiera Repsol y P.F., sino lo que plantea es crear empresas estatales que puedan competir con las privatizadas que se quedaron con las concesiones de los ferrocarriles o Repsol y P.F. y todo lo demás. Por eso le apoyó Enarsa, que fue un blef tiranerista a los fines de decir que hacía algo en defensa del petróleo, que fue todo lo opuesto. ¿Me quedan cinco? Ah, perfecto. Bueno, entonces me acelero. Ni que hablar de juez, de Biner, Ocaña, el blooper de Ocaña, ¿no? Es decir, tener una vicejefe de gobierno que el otro día se va de Narvaez. La verdad que es un blooper de mal gusto, ¿no? Pero el tema de cualquier transformación, aunque sea la que dice Pino Solana que haría falta hacer, se tiene que hacer con lucha y movilización. Y lo demostrativo de que no va a haber ningún cambio con Pino Solana, es que Pino Solana no ha ido a ninguna lucha en todo este tiempo. O ha ido con alguna banderita, no sé, el 24 de marzo y demás. Pero lo tercerizado del Roca, que fue la gran lucha que terminó con la tercerización, Pino Solana le dio la espalda. Le dio la espalda y criticó las tomas de los colegios en su momento, cuando tomaron los colegios en la capital. Y no sé si leyeron, cuando Cristina Kirchner condenó la huelga de los petroleros de Santa Cruz, él dijo, sí, la verdad que siendo gobierno, la extorsión de una lucha muy importante es un problema. Ya poniéndose en lugar de un futuro jefe de la ciudad, de cómo respondería. Lamentablemente el MST, la CCC Libre del Sur, por izquierda, entre comillas, le están lavando la cara a esta nueva frustración que ha llegado el caso. Que ya lo es, pero bueno, muchos podrán pensar que hace falta que el Proyecto Sur tenga que gobernar algún lugar y demás, para ver qué es lo que es. Pero ya donde gobiernan los modelos de Proyecto Sur, como Luis Juez o Viena, ya sabemos qué es lo que ocurre. No son los modelos nacionales, sino los modelos internacionales. Pino Solana apoya al Frente Amplio, en Montevideo, a Mujica, concretamente que está por la impunidad y los genocidas del golpe, uruguayo, y defiende al PT de Lula y de Tilma Rousseff. Entonces, bueno, concretamente, los cambios de fondo van a venir por el apoyo a las luchas, que el Frente de Izquierda está haciendo hoy un esfuerzo porque la lucha de los docentes de Santa Cruz triunfe. Vinieron dirigentes hace poco de ADOSAC y el Frente de Izquierda acompañó con sus dirigentes máximos a jornadas de protesta, movilizaciones a la Casa de Santa Cruz, etc., etc., ¿no? Repudiando también el envío de la gendarmería. El gobierno que se dice defensor de los derechos humanos ha enviado a la gendarmería. Y un juez que defiende a las petroleras tiene ahí una orden que en algún momento, como dijo Peralta hoy, que va a movilizar todo el PJ contra los docentes, en algún momento pueden darle la obra en la gendarmería para que repriman. Entonces, el Frente de Izquierda apoya las luchas. Gracias al nuevo sindicalismo combativo que se está extendiendo en un montón de fábricas, de lugares de trabajo, en buena hora, porque se abrió una oportunidad de ir creando una nueva dirección sindical antiburocrática combativa. El programa no me voy a detener porque muchos conocen nuestra propuesta, llama de fondo. Y quería terminar diciendo que estas elecciones tienen un componente que no han tenido elecciones anteriores o las han tenido más a media. Es que el 14 de agosto, por primera vez después de las elecciones que convocó Viñones y terminó ganando el Fonsil en el año 63, va a haber un hecho proscriptivo repudiable de todo punto de vista. Porque las internas tramposas, abiertas, obligatorias, el 14 de agosto, prevén que si el Frente de Izquierda, porque ya nadie tiene problema, otra pregunta era para los compañeros del Proyecto Sur, que hace un año firmamos un aficho para sacar una campaña común denunciando la reforma política, entre otras cosas, el intento de proscripción que va a haber para la centro izquierda en su momento era, pero fundamentalmente para la izquierda, para el 14 de agosto, han abandonado cualquier mensaje, no hablan más del tema. Nosotros tenemos que hablar porque el 14 de agosto se prepara la proscripción para la izquierda, que si nosotros no sacamos 350.000 votos, no vamos a poder tener la boleta de Jorge Altamira, Cristian Castillo, el 23 de octubre. Ese filtro, esa proscripción, intento de proscripción, lo tenemos que sortear, porque sería la primera vez que bajo un gobierno supuestamente progresista la izquierda pueda quedar proscripta. Por lo tanto, es una convocatoria que estamos haciendo, en el sentido de la unidad de la izquierda y el Frente de Izquierda es un paso muy grande. Habrá gente que comparta o no todas nuestras propuestas o no, pero sí consideramos que podemos coincidir entre todos en que hay que evitar que haya una proscripción de este tipo porque sabemos que toda proscripción, en este caso sería para la izquierda, se va a volver una proscripción y una norma o normas autoritarias para cualquier lucha de ahora en más, ¿no es cierto? Entonces los convocamos humildemente a que se puedan sumar y ayudar de alguna forma para que el 14 de agosto el Frente de Izquierda pueda lograr superar esa virtual proscripción y podamos tener una contienda electoral hacia octubre y decirles que, bueno, hoy, ya para finalizar, hubo un acto donde tuvieron los referentes del Frente de Izquierda en Neuquén y que es un orgullo para nosotros que sale del que en Neuquén hay una lista encabezada por obreros de Sanón y por docentes de Aten, que son los gremios, los trabajadores que más han luchado en la provincia, hoy los trabajadores de Aten están en un paro de 48 horas y demás, lo que significa Sanón. Algunos dicen que hay una oportunidad de que la izquierda y los trabajadores concretamente de Neuquén puedan tener diputados que puedan ser el reflejo de las luchas y no de candidatos patronales y demás. Entonces, bueno, ojalá los compañeros de Neuquén, que es el primer desafío que tenga el Frente de Izquierda, lo pueda asumir bien, podamos hacer una buena elección y eso seguramente será un aliciente para las contiendas que se vienen en Capital y el resto de la provincia. Y, por supuesto, la nacional. Muchísimas gracias. Bueno, es inevitable tomar como punto de partida, indudablemente, la constitución del Frente de Izquierda, como un hecho político que, a esta altura, es muy claro que ha trascendido la realidad de los tres partidos que lo fundamos. y el hecho de que se hayan expresado, que los compañeros que han participado de luchas muy diferentes, se hayan acercado o estén hoy colocados en el campo político del Frente de Izquierda, en realidad lo que está mostrando es que el Frente ocupa como bloque político, como polo, un lugar político objetivo y preciso en la situación política. no es simplemente la unión de tres partidos, la reunión de unas personerías, no. En el escenario político, el Frente ocupa un lugar definido que tiene que ver con todo el cuadro político general y la existencia de ese lugar definido objetivo ha permitido que otros que no son de los tres partidos del Frente se puedan referenciar, puedan estar hoy actuando, militando, ¿no es cierto?, en el terreno del apoyo o incluso de la adhesión al Frente de Izquierda. Y entonces creo que es importante ver en qué marco político se da el desarrollo de este bloque que hemos formado, qué perspectivas tiene y a partir de qué cuadro político nacional e internacional lo tenemos que jugar. A nuestro entender hay dos hechos que son cruciales para poder entender la formación del Frente y su propio desarrollo. El primero tiene que ver con un proceso en la clase obrera de la Argentina. Nosotros en nuestros textos, en nuestras actividades, en el caso del Partido Obrero, muchas veces lo caracterizamos como una transición histórica en el movimiento obrero, que está dada por un proceso de lucha que ha sido largo, que probablemente se arrastra del argentinazo y aún antes hasta hoy, y que ha dado lugar al surgimiento de una nueva camada de una nueva generación de activistas que se ha reflejado en múltiples episodios de lucha en varios de los más importantes sindicatos de la Argentina. Es indudable que un punto muy ágil, muy intenso de esta transición política fueron las movilizaciones por el juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreira. La lucha del movimiento ferroviario, la batalla contra Pedraza, la batalla por la cárcel a Pedraza, pero también por la incorporación de los tercerizados al barrocarril, marcó un punto culminante de esta lucha y de esta transición, en el sentido que todo este proceso dio lugar a uno de los golpes más brutales a la burocracia sindical de la Argentina, el encarcelamiento de buena parte de su cúpula, y también a una de las victorias obreras más importantes de la última década, la incorporación de miles de trabajadores tercerizados al barrocarril. El Frente se da en ese marco, nosotros no lo podemos soldallar. Cuando un movimiento obrero se expresa de este modo, reconquista cuerpos delegados, que nos coloca este grado de enfrentamiento con la burocracia sindical y lo manifiesta en forma masiva, se constituye objetivamente en una presión sobre los partidos que actúan, ¿no es cierto?, en el marco de estas luchas y de estos luchadores, para que esos partidos contribuyan a darle una expresión política a ese movimiento. Y esta expresión política ha sido el marco en el cual, no sé si esto se ha constituido, se ha constituido el Frente de Izquierda. El segundo elemento que nos parece central es que el Frente y la propia situación política argentina se constituye en una etapa de bancarrota histórica del capital. Y esto tiene que servir incluso para caracterizar, ¿no es cierto?, el propio proceso económico y político en la Argentina. Recién el gringo señalaba estas características, ¿no es cierto?, de la recuperación económica argentina. Yo ayer lo discutía en una charla que tenía con algunos compañeros, de las actividades que siempre se hacen para impulsar el Frente, para impulsar la propia campaña electoral. Y en relación a esta recuperación económica, este 8%, 7%, todo lo que ocurrió en los últimos dos años, lo que nos parece importante colocar es el siguiente punto. Estamos ante una recuperación económica que nos está indicando un ascenso de carácter general del capitalismo. Es decir, esto forma parte de una recuperación de carácter general del capitalismo. Estamos en el 2002-2003, cuando por ejemplo era evidente que después de un lustro de una importante crisis capitalista, bueno, aparecían tendencias a una reconstitución económica que evidentemente sus bases especulativas iban a dar lugar a una nueva crisis más profunda, más aguda, como la que estamos soportando hoy. pero lo que tenemos que responder en este punto es que evidentemente no estamos en el 2002-2003. Y esta recuperación económica de los últimos dos años es un producto contradictorio de la propia bancarrota. pasa en Argentina, en Brasil, en la India, en Rusia. Los dólares que la Reserva Federal Norteamericana emitió para tratar de salvar a la banca en quiebra vinieron en una medida muy importante a desarrollar una nueva tentativa especulativa con los precios de las materias primas, con la colocación de capitales en distintos países de los llamados emergentes. Entonces han creado, ¿no es cierto?, este cuadro, esta suerte de burbuja en países como la Argentina que, es importante decirlo, es una burbuja que prepara las condiciones de una crisis mayor y que en su propio desarrollo ha planteado antagonismos sociales inmensos. Está claro que la burbuja de los alimentos ha sido la base o el detonante de las revoluciones en los pueblos árabes. Esto por un lado. Luego, en el propio marco de los llamados emergentes, se van desenvolviendo situaciones de carácter explosivo como esta crisis que se ha dado entre Argentina y Brasil en torno del comercio, en donde finalmente lo que se pone de manifiesto es la presión brutal de los países industriales en crisis para colocar sus mercancías invendibles sobre los países emergentes. Y como resultado de esto, la sobrevaluación de sus monedas, las crisis de balanza comercial por el aumento de las importaciones, una inflación en dólares que también va desenvolviendo un marco de polarización social. Ahora estamos en la campaña electoral en la ciudad, pero una de las consecuencias muy claras de esta burbuja es el ascenso en los precios de los alquileres, que es el cuadro que se ha creado de crisis habitacional en las grandes ciudades del país como resultado de esta situación. Y entonces, indudablemente, que esta recuperación económica incluso en sus características se inscribe en un cuadro de bancarrota general. La prueba de esto es que no se ha creado, por ejemplo, un cuadro de recomposición de la fuerza laboral en la Argentina. Los trabajadores que se incorporan en una buena medida lo hacen contratados. La presión sobre la fuerza laboral en términos de convenios es inmensa. La presión que surge de la carestía sobre el salario también es muy importante. Bueno, y en estas condiciones se está dando un proceso que, sin embargo, desde el punto de vista de su horizonte más general, está condicionado por la marcha de la crisis mundial de un modo muy claro. Si avanza el proceso de default en Ciernes, en Grecia, en Irlanda, en otros países de Europa, si se ratifica, como lo dicen los diarios de estos días, que una reactivación norteamericana es un puro espejismo porque la desocupación supera el 9%, porque hay 14 millones de desocupados y otros tantos desocupados mientras el precio de la expropiedad no para de caer. Bueno, en estas condiciones, incluso la burbuja latinoamericana va a tener límites muy claros y va a conducir a la instalación más plena, más directa de la crisis en países como Argentina, en países como Argentina o como Brasil. Yo, en este cuadro, quiero llamar la atención del proceso político en Santa Cruz. Porque en Santa Cruz tenemos instalados todos los elementos que permiten ver el escenario político en perspectiva. Por un lado, tenemos el fenómeno de un movimiento obrero que está desenvolviendo, en el caso de los docentes, nosotros una huelga extraordinaria, pero que en otros casos está expresando de un modo impresionante esta transición a la cual nos referíamos antes, es decir, el esfuerzo por avanzar en la recuperación de los sindicatos en la expulsión de la burocracia sindical. Hubo asambleas de miles, no centenares, miles de obreros petroleros que culminaron con la destitución del burócrata histórico del sindicato petrolero de Santa Cruz. Ahora se está abriendo un proceso parecido a la UOCRA. Y la provincia sometida a una crisis política y económica muy particular. ¿Por qué? Ahí tenemos el peso de los intereses petroleros. Repsol, que está ejerciendo una extorsión en el sentido de no poner plata al fisco con el objetivo de que le liberen los precios de las naftas y del petróleo. ¿Y para qué quiere que le liberen los precios? Para remitir dividendos a España y salvar a sus capitalistas quebrados. Es decir que en el proceso de Santa Cruz y por la mediación del estado kirchnerista de Santa Cruz se pretende que los docentes, los petroleros, los desocupados de Santa Cruz paguen la crisis de los accionistas quebrados de la región española. Es decir, el proceso de la transición en el movimiento obrero se articula con el desenvolvimiento de la crisis mundial. Y entonces, en este punto, creo que nos tenemos que meter un poco ya en el proceso político argentino en el panorama electoral. La condición de las alianzas electorales no puede dejar de reflejar esta crisis de fondo. No pueden dejar de reflejar esta crisis de fondo. En el caso del gobierno, el manejo de Cristina Kirchner, ¿no? Por cierto, en relación al conflicto de Santa Cruz muestra que el recurso político de excelencia con el cual cuenta es el de tratar de gobernar, hacerlo hoy y lo intentará en el futuro con un régimen de naturaleza plebiscitaria donde trata con su figura de amenazar a los trabajadores con el caos si es que siguen haciendo huelga, manden a la escandarmería, un gobierno absolutamente reaccionario. Pero más allá de esa tentativa de construir un arbitraje personal, lo que tiene por abajo es nada más que una colección de colectoras. Es decir, listas que no se han podido aglutinar, no se han podido homogeneizar. Y con la cual, si va la reelección como parece que va, va con la perspectiva de un gobierno contradictorio, casi condenado, no sé, a entrar, no sé, a una crisis detrás de otra. Y frente a este intento de arbitraje personal envuelto en colectoras contradictorias tenemos una oposición que llega efectivamente, como se veía anticipando, a la presentación de las listas en un proceso de completa fragmentación. La fragmentación casi hay que interpretarla, hay que darle ya un sentido político. Es la renuncia a una disputa por el poder político con el kirchnerismo. Es decir, Alfonsín se coloca por un lado, va a una pelea en la provincia de Buenos Aires con Denarváez. Si Biner se presenta, buscará defender algunas posiciones locales como de alguna manera lo está haciendo o de carácter parlamentario, menos todavía lo que puede aspirar Dualde. Y entonces, desde el punto de vista de un proceso político más general, las cosas se han articulado de modo que la gran burguesía le ha dejado al kirchnerismo la tarea de pilotear el escenario convulsivo que se viene en los términos de una reelección. El caso más contundente en este punto es el de Macri, que se baja de la candidatura presidencial, se va a la ciudad, hay capitalistas que no le dan el dinero y casi hay un pacto implícito, kirchnerismo y Macri. Macri se va a la ciudad, no da la disputa con el Gobierno Nacional y entonces probablemente este escenario preelectoral de borrada general parece configurar un futuro Gobierno de unidad nacional o de salvación nacional detrás de la figura de Cristina Kirchner para hacer qué? Para hacerlo de Santa Cruz, amenazar a la clase obrera, disciplinarla, hacerlo de la mano de la burocracia sindical. Nosotros llevar adelante una política de este tipo. Entonces, frente a todo esto casi huelga destacar la importancia del Frente de Izquierda, porque en este cuadro político el Frente de Izquierda tiene el enorme mérito de interesar en el proceso electoral a los trabajadores, los jóvenes que han luchado, que han procesado una experiencia sobre los bloques capitalistas en el marco de su propia lucha, interesar a todos ellos y particularmente a la clase obrera en torno de un reagrupamiento de carácter socialista. Es decir, interesarnos en el sentido de colocar sus experiencias de lucha en función de una politización, de una perspectiva de transformación social. Bueno, y esta es la batalla más importante que nosotros tenemos que dar. el futuro de esa clase obrera de Santa Cruz, de las fábricas de Buenos Aires, del Subte, de Neuquén, no es indiferente a la formación del Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda está preparando las condiciones para que esa vanguardia se pare frente al futuro gobierno capitalista y sus políticas de ajuste desde una perspectiva no aislada ni fragmentada sino de una perspectiva política. Es decir, como clase obrera que en un punto tan importante como el del proceso electoral ha decidido intervenir desde una perspectiva política propia. Entonces, este es el sentido que le damos a una campaña de actividades políticas militantes, convocatoria de luchadores, convertir a cada una de las sedaciones del Frente en un acto de propatagonismo por el voto al Frente. Y naturalmente celebrar todas las victorias que se puedan dar en el plano electoral desde la superación de la proscripción de agosto hasta la obtención de bancas legislativas como no un fin en sí mismo sino expresiones de un progreso político de la vanguardia obrera en la Argentina en el sentido de su independencia política de cara al proceso que viene que es el de la Argentina confrontada mucho más abiertamente con el escenario de la crisis mundial. Bueno, después... Bueno, buenas noches. Agradezco a los compañeros que nos hayan invitado, por supuesto. Mi nombre es Miriam Bregman. Soy miembro del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y del PTS. Se hace un poquito difícil porque para utilizar una metáfora futbolera nos corrieron el arco porque veníamos todos preparados para discutir y terminamos tres miembros del Frente de Izquierda que vamos juntos en estas elecciones. Así que, bueno, voy a tratar de no reiterar cosas que ya han dicho mis compañeros y tratar de presentarles un poco como son nuestras listas pero, por supuesto, antes que eso quiero reafirmar que nosotros estamos muy conformes muy contentos con la conformación de este Frente de Izquierda que se plantea como un polo político ofensivo para estas elecciones con una clara definición de defender los intereses de clase los intereses políticos en forma completamente independiente de todas las variantes patronales y de centroizquierdas a las cuales ya se refirieron mis compañeros pero después también quiero hacer alguna referencia. Voy a aprovechar esta oportunidad, les decía, para presentarles un poco cuáles son nuestros candidatos porque nosotros, como decía Marcelo recién, somos consecuentes. No tenemos una política electoral y otra cotidiana en nuestra actividad política militante cotidiana. Desde el PTS entendemos las elecciones como un ámbito más, como una tribuna desde donde difundir, desde donde extender, desde donde ampliar y desde donde desarrollar lo que para nosotros es fundamental que es la organización y la movilización en forma extra parlamentaria. Entonces, estas tribunas para nosotros son muy importantes en ese sentido y por eso ponemos tanta fuerza en tener un buen resultado en estas elecciones y por supuesto invitamos a todos los que están aquí presentes que se sumen a esta campaña electoral que estamos desarrollando. El día de hoy voy a empezar por lo que es nuestra lista en Neuquén. En el día de hoy, creo que en este momento, ¿no? Se está re-efectuando el acto de cierre de campaña de la provincia de Neuquén. Allí las elecciones son el 12 de junio. Va a ser el primer lugar donde el Frente de Izquierda presenta las listas únicas. Allí está la compañera Patricia Llure, la compañera Angélica Lagunas y tenemos el enorme orgullo que estas conocidas compañeras referentes de lucha en la provincia de Neuquén son acompañadas, como dijo Juan Carlos Giordano, por una lista a diputados encabezada por los compañeros de Cerámica Sanón. Esto para nosotros es un hecho que queremos difundirlo con toda fuerza porque ustedes sabrán que la lucha de los trabajadores de la Cerámica Sanón es una lucha reconocida en el mundo. Se han hecho películas sobre lo que es la experiencia de Cerámica Sanón. Yo tengo el orgullo de ser abogada de ellos desde el año 99, 2000, desde el principio, principio de aquella lucha cuando los que hoy son esos referentes que son nuestros candidatos a diputados recién estaban peleando por arrebatarle a la nefasta burocracia sindical de la FOCRA la comisión interna. Después de esa pelea lograron ganar el sindicato el SOENC, el Sindicato de Obreros y Empleados Cerámicas del Neuquén y luego en la crisis del 2001 supieron dar una respuesta a lo que era la debacle capitalista ocupando y poniendo a producir la fábrica lo que los convirtió en un referente nacional e internacional. Al día de hoy, después de tantos años de lucha siguen viajando contingentes del mundo entero esto no es una exageración, es así a conocer lo que es esa experiencia. Y algunos aspectos se conocen y otros nos interesa destacarlo porque creo que a la hora de definir la lucha de Cerámica Sanón estamos definiendo una de las luchas menos corporativas que se han dado en los últimos años. Ustedes saben que los trabajadores de la Cerámica Sanón incorporaron a su fábrica a los trabajadores desocupados todos y cada uno de los movimientos desocupados tuvieron la posibilidad de entrar a trabajar a la fábrica Sanón y muchos de esos compañeros hoy son parte de la fábrica. Esto para nosotros es, por supuesto, que es pequeño pero una muestra de lo que puede hacer la clase trabajadora cuando puede aplicar su propio programa y sus propios intereses y no los de los capitalistas. En el mismo sentido, la política que tuvo la Cerámica Sanón con los pueblos originarios cuando estaba la patronal, cuando estaba Luis Sanón prácticamente era una relación completamente opresiva la que tenían con el pueblo mapuche porque las tierras, la arcilla necesaria para hacer los cerámicos les era arrebatada por un precio vil y casi casi que a punta de pistola las canteras son lugares terribles de super explotación. Los trabajadores de Sanón supieron hacer un acuerdo con el pueblo mapuche y hasta llegaron a un hecho muy significativo que es que los mapuches les diseñaron los dibujos que querían que hayan esos cerámicos producidos con su arcilla y hasta el día de hoy entre los modelos del catálogo cuando uno va a comprar Cerámica Sanón tiene los modelos diseñados por el pueblo mapuche entonces que hoy esos compañeros principalmente sus dos grandes referentes Alejandro López, que es un compañero independiente militante de la lista marrón y Raúl Godoy, que es compañero mío del PTS dirigente del PTS son los compañeros que hoy encabezan la lista en Neuquén en la lista de diputados así que estamos con muchísimas expectativas en esa elección porque para nosotros es también esto la posibilidad de que esos compañeros que han sido referentes en tantos años en la provincia y en la Argentina toda porque en cada lucha que hubo cualquiera puede dar fe que los compañeros de Sanón allí estuvieron bueno, esos compañeros hoy junto con otras compañeras como Patricia Llure del Partido Obrero de Angélica Laguna, de Izquierda Socialista están encabezando y en este momento están cerrando el acto en la provincia de Neuquén para presentar las listas del Frente el 12 de junio también están allí en este acto nuestros compañeros que encabezan lo que va a ser la única fórmula electoral de la izquierda creo que vos Marcelo lo mencionaste si no me equivoco si no lo agrego yo que vamos a hacer la única fórmula presidencial de izquierda que va a haber en las próximas elecciones que tenemos que pasar este piso proscriptivo una ley completamente antidemocrática que aprobó el Congreso Nacional para poder hacer esto la única fórmula que se va a presentar en octubre esta fórmula está compuesta por el compañero Jorge Altamira del Partido Obrero y Cristian Castillo docente universitario miembro del PTS dirigente del PTS y un referente en la universidad en la lucha por la democratización de la universidad recordarán algunos de ustedes porque están en ese ámbito que fue elegido director de carrera por el voto directo de los estudiantes ellos en este momento están allí cerrando la lista el acto en Neuquén disculpen, es la hora es la hora bueno y en la ciudad de Buenos Aires tenemos algunos de los de los que estamos aquí presentes con Marcelo, Marcelo es el candidato a primer legislador por la ciudad yo soy candidata a jefe de gobierno jefa de gobierno, un nombre un tanto feo para llevar pero bueno, es el nombre que le da la ley jefa de gobierno con el compañero José Castillo de izquierda socialista y nos toca intervenir en esta ciudad en un momento sumamente complicado porque esta chica María Eugenia Vidal realmente es una especie de cachiatore con peluca cada vez que aparece por televisión es terrible, no para de desalojar creo que la imagen de la campaña del PRO debería ser una topadora es una costa amarilla porque creo que hasta la topadora era amarilla para conservar una línea es absolutamente increíble lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires con la terrible complicidad de todos aquellos que tienen legisladores hoy en la legislatura que María Eugenia Vidal no haya sido citada para interpelarla lo que está haciendo en esta ciudad es increíble en esta ciudad pasó la USEP que recordarán ustedes que le hizo perder el embarazo a una chica de tanto que la golpeó en la calle en esta ciudad se creó la Metropolitana con el conjunto de toda la basura que va descartando la Armada ustedes saben que lo que hace Macri le ofrece a los suboficiales de la Armada una vivienda y el doble de sueldo que tienen en la en esa fuerza entonces por eso todos los de la Armada los suboficiales están pasando a la Metropolitana la Metropolitana del Fino Palacio la Metropolitana de Ciro James que espiaba no solo el cuñado de Macri por alguna disputa hereditaria sino los docentes en lucha y toda esa gente pasa impunemente con una complicidad con una anuencia absoluta del kirchnerismo que le votó el 70% de las leyes en la ciudad fundamentalmente la de presupuesto que hoy como les decía ante la terrible crisis habitacional que está sufriendo la ciudad de Buenos Aires que sufrimos todos los que pagamos alquiler los que no tienen o no tenemos vivienda y aquellos que están en los asentamientos y que hay 500.000 personas con problemas de vivienda en la ciudad de Buenos Aires que se están recibiendo dos respuestas la del gobierno nacional que ante la crisis del indoamericano le mandó la federal y terminó con dos muertos y uno posterior producto de la actividad de las patotas y no solo mandó la federal sino que a la crisis del indoamericano uno hubiese pensado bueno, van a crear un ministerio de la vivienda una secretaría de la vivienda para que le dé alguna respuesta no, crearon un ministerio de seguridad eso sí, la pusieron a la red para que parezca una política progresista pero la respuesta a la crisis habitacional de la ciudad de Buenos Aires fue la creación de un ministerio de seguridad y por otro lado la política de Macri encabezada por María Eugenia Vidal que después de lo que pasó en el indoamericano uno se imaginaría bueno, la van a echar la van a investigar por las muertes no, la premia con globos y un baile ridículo sí, era ridículo el baile digamos la verdad sumamente ridículo con un baile ridículo y como si fuese una fiesta no, una imagen festiva cuando venía de ser la responsable de las muertes en indoamericano una cosa realmente increíble es premiada como candidata a vicejefa por la ciudad esa es la candidata del macrismo ahora, como ustedes sabrán todo esto no habrán escuchado criticarlo al frente de izquierda porque desde el resto le hacen críticas absolutamente menores a lo que está haciendo una política criminal de desalojo permanente de las familias sin techo es terrible lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires ya casi es una imagen habitual prender el televisor a la mañana y ver a una topadora y dicen no, pero negociaron se van voluntariamente decían el otro día llamar voluntariamente a un operativo de miles y miles de efectivo cuando las madres están con chicos debajo de una casilla de cartón viendo cómo le pasa la topadora por encima decir que se van voluntariamente realmente es algo notorio que esto no sea un escándalo de proporciones esto no lo denuncia ninguno de los grandes medios de la Corpo pero tampoco en 678 ustedes habrán visto ninguna de estas denuncias bueno todo esto nosotros lo vamos a graficar también con los candidatos que vamos a a llevar en estas listas yo algunos me conocen por la lucha por encarcelar a los genocidas yo fui abogada de de Jorge Julio López y también esperamos estos debates que nunca se nos dan con los candidatos que dicen que como como Raimundi me imagino que lo debe decir o Nuevo Encuentro que dicen que apoyan alquillerismo por su política de los derechos humanos a mi siempre me gusta preguntarles cual es esa política de derechos humanos que Jorge Julio López al día de hoy continúa desaparecido y no tenemos ninguna respuesta la primera respuesta que tuvimos en lo que son las primeras 48 horas que ustedes saben que cuando desaparece una persona son los momentos más importantes para buscarlo porque es cuando todavía está fresco el crimen y se pueden seguir los rastros de hecho lo poco que se hizo demostró que había hacia dónde seguir en esas horas el inefable ministro Aníbal Fernández se dedicó a decir que Julio López era un hombre muy viejito y que seguramente estaba en la casa de la tía o abajo de algún puente y esto puede parecer un chiste de mal gusto pero lo fueron a buscar a la casa de la tía lo terrible es que mientras nosotros denunciábamos por televisión que busquen en Marcos Paz donde estaba preso el Checolás que busquen en la Bonaerense que nos digan cuántos miembros de la Bonaerense quedaban en funciones lo fueron a buscar a General Villegas a la casa de la tía Julio López hoy continúa desaparecido entonces nosotros cuando estos estas personas nos dicen que apoyan al gobierno por su política de derechos humanos nos gusta preguntarle esto nos gusta decirles que nosotros sabemos por qué nos presentamos a estas elecciones y para qué vamos a utilizar este ámbito electoral y toda la participación que podamos tener en los medios de comunicación que es lo que queremos denunciar pero que ellos tienen que responder esta pregunta elemental que es qué pasó con Jorge Julio López y por qué este gobierno no hizo absolutamente nada cuando hasta tenemos las fotos de la persona que hizo el seguimiento de Julio López es la causa con más pruebas del país porque tenemos la foto reitero de la persona que le hizo el seguimiento a Julio López es un ex policía de la Bonaerense ni siquiera con ese dato tomaron una medida y tardaron nueve meses en allanar la casa de esa persona que solamente bueno encontraron algún volante facho promocionando un partido nazi pero qué más iban a encontrar después de nueve meses por otro lado a Marcelo lo acompaña a la legislatura Claudio de Le Carbonara Claudio es un delegado de la línea B que vienen de dar una muy buena elección con los compañeros del Partido Obrero ustedes saben que también en el subte hay que enfrentar las políticas del kirchnerismo porque los compañeros del subte son los que mejor pueden dar cuenta de cómo le va a los trabajadores con Tomada el que tiene trabajo esclavo en la ciudad de Buenos Aires del cual es responsable Macri pero por supuesto también de estos talleres clandestinos es responsable del Ministerio del Trabajo ha sido premiado por la Presidente Kirchner después del asesinato de Mariano Ferreira con también como María Eugenia Vidal con una vicejefatura parece que la Argentina pasar topadoras por arriba de la gente hablar con el asesino de Mariano como es Pedraza por teléfono reírse de la situación como lo hizo Pedraza y nos consta porque se difundieron las escuchas es premiado por estos políticos estuvo un mensaje de qué es lo que proponen para la ciudad de Buenos Aires y el otro día me reía porque Gabriela Cerruti que ahora también va en una de estas colectoras del kirchnerismo tiene un problema que es que escribió un libro en el libro El pibe cuenta todo lo malo que es Grosso que Grosso es como un hijo muy querido de Macri cuenta que Macri siempre decía que ojalá vos hubieses sido mi hijo le decía Carlos Grosso y no el infeliz que tengo refiriéndose a Mauricio claro el problema es que tiene un pequeño problema ella para ir ahora a una colectora del kirchnerismo porque el secretario de educación y el principal referente de educación que tuvo Grosso fue Filmos tienen un pequeño problema van a tener que hacer una segunda edición corregida del libro y borrar esa parte que es una anécdota muy divertida ¿no? cuando Macri se ríe del hijo dice un infeliz ojalá hubiese sido vos mi hijo a mí me causó gracia pero cuando uno lo piensa en serio y ve que ahora Filmos es presentado como un progresista que va a ir a la ciudad de candidato con Tomada el amigo de Pedraza creo que nos están dando todo un mensaje de cuál de cuál va a ser la política para para la ciudad ¿no? estas son las dos grandes variantes y como dijeron mis compañeros que me precedieron para nosotros no es completamente falsa la alternativa que intenta presentar Proyecto Sur que tampoco lo vamos a poder discutir hoy acá cinco minutos bueno porque porque no han venido pero pero realmente no sólo por por lo que ya mencionaron que por supuesto estoy de acuerdo de que Ocaña pasa de poder ser candidata con Pino Solana a irse con Denarváez o Tellerman digo ofrecerle a Tellerman que trabajó la SIDE fue embajador de Menem no sé qué le falta en el currículum ofrecerle que vaya de candidato vicejefe y decir que eso es una alternativa progresista a mí me resulta complicado de entender pero no sólo por eso sino por lo que le decía antes porque hoy hay muchos candidatos de esa fuerza en la legislatura y con lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires con el tema de vivienda es increíble que que se hayan demostrado tan 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 incapaces de dar una mínima respuesta ante esa situación terrible completamente impotente bueno ya se me terminó el tiempo así que prefiero que que haya preguntas pero pero reafirmar nuestra invitación a hacer una campaña completamente militante con el Frente de Izquierda les presenté muy sucintamente a los candidatos seguro que me olvidé de otros de Néstor Pitrola en la provincia de Buenos Aires de José Montes delegado del Astillero que también va de candidato en la provincia de Reynoso Edgardo Reynoso un compañero trabajador ferroviario miembro de Izquierda Socialista bueno nuestras listas están integradas por todos estos luchadores porque como les decía intentamos en las elecciones ser el reflejo de los intereses del pueblo trabajador y que también nuestros candidatos sean los que han sido todo este tiempo los referentes de las principales luchas que se han dado en el país muchas gracias gracias